¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Nervios de Lord Jules y esta vez estamos de mancha, mantenes largos porque pues se trata de la segunda wave de las figuras deluxe de Titans Return, que wow, los han dejado con muy buen sabor de boca y esta vez les traigo nada más y nada menos que, pues nada más y nada menos, pues al mismísimo Sword y Highbrow. ¿Quién es Sword? Sword es el Titan Master, o sea el pilotito y este Highbrow pues ya es la conjunción de ambos, ¿no? Y en este caso pues podemos ver que su modo vehículo, lo dije bien vehículo, es este, pues un helicóptero o una nave ahí con dos hélices ahí medio. Pues no entiendo para qué son las dos hélices, ¿no? Se ve pues normalmente que hay que girarlas pues así, porque pues chocan así, imagínense el desastre aéreo que ha de ser esto. Ahí está, ahí está uno y dos giran perfectamente, obviamente podemos verle su modo avioncillo, avioncillo, ¿cómo no? Avioncillo no, pues es que es como helicóptero, ¿verdad? Aquí abajo pues trae su, su tren de aterrizaje, esto que todavía no logro entender para qué se lo pusieron, ¿verdad? Yo creo que es para que se vea así, como, pues no sé, pero trae su tren de aterrizaje, es tamaño del Ops, obviamente, ¿verdad? Y pues así se ve, así se ve de ladito. Ahí más o menos podemos ver ya cómo se va a transformar esta figura en, en, pues es un modo robot y, obviamente, pues trae a su Titan Master, que es, que es Sword, ¿sí? Lo vamos a sacar de aquí de su cabinita, ahí viene en su, de su cabinita ahí. Él estaba muy contento y plácidamente ahí sentado y chas. Entonces, nos sacamos de ahí y él es, él es Sword, ahí como que podemos ver ahí que nada más tiene pintado el visor, no tiene detalles en el cuerpo. Entonces, bueno. Aquí hay una cosa, como que así el modo helicóptero se ve medio raro. Entonces, por ejemplo, esta opción podría ser doblarle las manitas así, así, que son las manitas. Entonces, ya, por ejemplo, pues ya se ve como más, pues como más modo, como con más cuerpo, más bien. No se ve así como tan, al menos, se puede, puede incluso hasta, hasta puede verse este detallito de la pintura y se ve así. A mí me gusta de esta manera, entonces yo así lo transformo, ¿no? La transformación oficial quiere decir que esto vaya junto para acá, entonces mejor así. Plástico traslúcido, muchos detalles de pintura, muchos detalles de esculpido. Y ya por fin, por fin averigué cómo se llama este plástico que tiene brillitos. Se llama glitter, de nada. Entonces ya tiene con quién preguntar. Y todo esto, la mayor parte del cuerpo está hecho con plástico, con glitter, que son los brillitos, como unas partículas que brillan en la luz. Muy bien, tiene la pintura metálica. Y todo esto, entonces vamos a, pero bueno, vamos a, recordemos que, pues, estos tienen unas armas. Aquí, obviamente, los trenes, estos de acá, las metralletes y todo eso, que es una ruedita, se desprende. ¡Au! Se desprende tan bien que acaba en el suelo. Y no se encajan de acá, se encajan de esta manera de aquí. Entonces, es decir, yo junto a ambos. Ahí está, tengo a mi especie de, es como de ayudante vehículo de, o no les digo. Otro vehículo para que se adjunte al helicóptero. Y sort va así, de pie. Y lo podemos poner aquí. No, entonces ya, por ejemplo, ya se pone un arma acá, este. Pues va más armado, ¿no? Va más locochón. Va así con sus armas. Este es un buen detalle, porque pues cada una de estas se convierte en una pistola. Y aparte son los tres de aterrizaje. Bien. Ahora vamos a lo que nos importa, que es la transformación. Vamos a poner a este muchacho por acá. Ahí, para que lo vean. Vamos a separar. Estas son las piernas. Las vamos a separar. Con mucho cuidado. Ahí. Bueno, vamos a separarlas así. Las bajamos de esta manera. Y queda así como una especie de que el arco del triunfo, pero pues no. Vamos a bajarlas así. Y ponerlas así hacia el frente. Le sacamos su talón, su tacón, porque si no se va de espaldas. De hecho ya casi ya vamos a terminar. Esta es muy, muy rápida. Subimos la cabina hacia atrás. La subimos y la hacemos hacia atrás. Ya queda en la espalda. Los hombros se bajan. Y obviamente todo esto, pues hay que abatirlo. Y ya que la abatimos, la acomodamos sus manitas. La sacamos de aquí. Bien. La segunda, por acá. Acomodamos sus bracitos. Muy bien. Ok, vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Agarramos a Sword. Separamos las armas. Esta. Se las ponemos aquí. Pues para que se vea más armado. Y viene lo padre. Ahí. Para transformarlo en su modo cabeza. Simplemente doblamos así. Y ahí ya tenemos. Y lo acoplamos en su puerto. De los Titan Masters. Acá. Acá. Y voilà. Señoras y señores. Damas y caballeros. Y público presente. Que llegó aquí por nuestras. Y rarísimas circunstancias. Aquí tenemos a. Nada más y nada menos. A Highbrow. Su modo deluxe. De la línea Titan Masters. Titan. Titan Masters. Titan Return. Buenas noches. Vamos a acercarnos. Para verle un poquito. La cara. Digo obviamente. A mí me encantó. Me fascinó. El esculpido que tiene la cara. Pues recordemos. Que si se puede mover. Para los lados. Y todo eso. Pues obviamente. Es un robot. Y es compatible con otros. Titan Masters. Tiene mucho. Mucho. Detalle de esculpido. En la figura. Como podemos observarlo. También las articulaciones. A pesar de que la transformación. Es un poco sencilla. La figura es muy. Muy elegante. Y tiene mucha. Mucha presencia. Esta línea. Se la ha. Se la ha caracterizado. Por esos detalles. Vean nada más. Sí. ¿No? Sí. Se ve bien. Incluso acá. Pues pueden ver. Ya se quedaron. Así. Así se ve. De perfil. Obviamente. De algún lado. Tenía aquí de esto. Por detrás. Digo. No nos molestan mucho. Estos huecos. Tan gigantes. Que tienen. En las piernas. Pero. Wow. Amigos. Se ve. Muy. 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 Este. Digo. Igual. Y algún. Otro. Que otro clavado. Pues ahí. Le doy unas manitas de pintura. Por aquí. Por allá. Pero. Pero se ve muy interesante. A mí me agrada. Bastante. La. La manera en que está representada. Este. Es representado. Este carácter representado. No. Porque este es. Hombre. Quiero suponer. Digo. Si hay. Fembots. Que no haya. Mailbots. Bueno. Bueno. Amigos. Miren. Articulaciones. Pues ahí está. La cintura. La caderita. La piernita. Muy bien. Acá. Los hombros. Para enfrente. Para atrás. Aquí. Pues con cuidado. Porque tenemos. Las hélices. Entonces. Hay que tener. Un poquito de cuidado. Así. Nos lo podemos poner. Así. Aquí. Que nos vea. Así. Como que nos está amenazando. Así. Que van a querer. O qué. O como. Se echa un tiro acá. Bueno amigos. Esta fue. La figura. La revisada. De nervios. De la figura. Del Titan Master. Zorn. Zorn. Perdón. No Zorn. O sea. Si es que se brome todo. Eso es lo más bueno. Zorn. Y Heigbrow. Que es el. Así como dicen. El gestalt. Bien. Muy bien. La transformación compleja. Wow. Esperemos que sí. Sí llegue. Sí llegue a estas tierras. Tropicales. Mexicanas. ¿Verdad? Porque vale mucho la pena. La figura. Wow. Entonces. Este. Pues bueno amigos. Yo me despido. Los dejo con esta bellísima estampa de. Heigbrow. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao.